Hay una razón que supera a cualquier otra en lo que a cancelación de proyectos audiovisuales respecta, la baja en las audiencias. Eso es exactamente lo que terminó con el esplendor de Cuéntame, la telenovela más larga de la historia de España y quizás también la que más polémicas ha despertado por distribuirse en la cadena pública. A partir de entonces, el nombre de Imanol Arias no para de resonar y ahora se le suma el de Carlos Hipólito. La última temporada de la ficción fue la peor en rendimiento, pero lo cierto es que ya los números tendían hacia la baja desde las anteriores. Cuando culminó la última entrega, los espectadores esperaban que la productora anunciara cuando comenzarían nuevamente las grabaciones para lo que se creía que sería la temporada final, pero ese anuncio no ha llegado aún, y los actores aseguran no tener novedades. En esa incertidumbre está todo el mundo. El mal clima de Cuéntame propició también que, por ejemplo, el actor protagonista cargara duramente contra la producción y asegurara que lo peor que le pasó en la vida fue haber sido parte de ese proyecto. Por supuesto, luego se vio obligado a pedir disculpas por sus declaraciones pero el mal sabor en boca de los televidentes no pudo quitarse. Hoy es Carlos Hipólito quien vuelve a tocar el tema y sus palabras parecen ser toda una declaración de intenciones. En diálogo con el televisero, Carlos Hipólito manifestó que cree que Cuéntame acabará pero no sabe cómo. Además de sus especulaciones también dejó sobre la pesa una petición dirigida a los responsables del guión, que el final debe ser algo bonito y potente. Evidentemente no está de acuerdo con que el material se termine sin un final definitivo y quizás en eso no coincide con Imanol Arias. ¿Será escuchado Carlos Hipólito por los creativos? Solo el tiempo aportará esa respuesta pero quizás su perspectiva se contrapone a la de su colega, quien parece no tener muchas intenciones de volver a vincularse con la ficción. El panorama sigue siendo borroso. Si se tiene en cuenta que las grabaciones deberían haber comenzado en el mes de septiembre, se teme que el pedido de Carlos no llegue a cumplirse. Imanol Arias nació en Riaño en abril del año 1956. Se consagró como actor de cine a partir del año 1980 con obras como La muerte de Miquel o El lute, Camina o revienta. Luego también conquistó la pantalla chica. ¡Claro a la universidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!